Y la Asamblea General de la ONU votó por un amplio margen este viernes a favor de otorgar nuevos derechos y privilegios a Palestina y pidió al Consejo de Seguridad que reconsidere favorablemente su solicitud de convertirse en el miembro número 194 de Naciones Unidas. El organismo mundial de 193 integrantes aprobó la resolución patrocinada por países árabes y palestinos por 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones. Estados Unidos vetó una resolución del Consejo ampliamente respaldada el 18 de abril que habría allanado el camino para que Palestina fuera miembro pleno de Naciones Unidas, un objetivo que los palestinos han buscado durante mucho tiempo e Israel se ha esforzado por impedir. El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dejó claro este jueves que el gobierno del presidente Joe Biden se opone a la resolución de la Asamblea. Por cierto, que la principal agencia de las Naciones Unidas de Ayuda para los Palestinos anunció este viernes el cierre temporal de su sede en Jerusalén Oriental después de que residentes israelíes incendiaran áreas en el perímetro del extenso complejo. Filipe Lazzarini, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, dijo en una publicación en Ex que tomó esa decisión hasta que se reestablezca la seguridad adecuada. Dijo que el incidente de este jueves fue el segundo en menos de una semana, lo cual pone en riesgo la seguridad de quienes allí trabajan, asegurando que es una responsabilidad del Estado de Israel proteger esta sede, así como también quienes allí hacen vida y trabajan. Cambiamos de tema y les contamos que durante el acto de proclamación de José Raúl Mulino como presidente electo de Panamá, aseguró que se comprometerá a realizar repatriaciones de los migrantes que atraviesen el tapón del Darién. En su discurso, Mulino aseguró que Panamá y la región del Darién no es una ruta de tránsito, sino que es una de las fronteras de su país, razón por la cual señaló que defenderán su territorio según las normas internacionales. Él dijo que el concepto de cierre que se ha esbozado implica un aspecto filosófico que a su juicio guarda relación con cerrar la frontera en función de que se inicie una ayuda internacional a través de un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos. Él quiere que quienes intenten lanzarse por esta ruta para llegar a Estados Unidos de manera ilegal sepan que los van a agarrar y los van a devolver a su país. Y continuando en Centroamérica, el Congreso salvadoreño aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción que entró en vigor hace más de dos años como uno de los pilares del gobierno de Nayib Bukele en su política de mano dura para luchar contra las pandillas. El estado de excepción que suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado ha sido renovado 26 veces. Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no puede exceder los 30 días y el gobierno del presidente Nayib Bukele ha ido prorrogándolo cada mes desde que fue aprobado por primera vez el 27 de marzo del 2022. En tanto, la nueva extensión fue aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del nuevo Congreso que está bajo el control del oficialismo y permanecerá vigente hasta el 11 de junio del año 2024. Y de esta manera ponemos punto final a esta emisión de Noticias EBTV. Les acompañó Jorge Riveros. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!